Muy buenos días. Estamos listos. Vamos a dar inicio a la celebración de la audiencia número 23. de nuestros 168 periodos de sesiones que realizamos en la República Dominicana por invitación que nos hiciera el Estado, lo que la Comisión agradece y reconoce de manera especial. Un saludo a la sociedad civil en la participación de esta audiencia que ha sido efectivamente solicitada por el Estado para tener esta oportunidad de informar a la Comisión sobre medidas que puedan estar garantizando goce y disfrute de los derechos de las personas con discapacidad. Le vamos a solicitar a la sociedad civil que en razón de la petición por parte del Estado le damos la palabra, pero tenemos entendido que ustedes tienen la presentación de una persona vía Skype. ¿Es así? ¿No? ¿No? Bien, entonces vamos a dar inicio de inmediato dándole la palabra a el ilustre Estado de la República Bolivariana. Quiero hacer también el saludo a todos los que asisten a esta audiencia y a quienes nos siguen en las vías de Internet. La palabra para el Estado. Muchas gracias, vicepresidenta, comisionadas, comisionados. Un gusto siempre saludarlos en este 168 periodos de sesiones. Saludar también a las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan hoy en esta audiencia. Quisiéramos comenzar agradeciendo que haya sido concedida esta oportunidad a nuestro país para venir a compartir con la Comisión, con las organizaciones, con quienes miran esta audiencia, la Comisión Interamericana, las diversas medidas que la revolución bolivariana, que el gobierno bolivariano ha venido adoptando durante los últimos años para garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad en nuestro país. Tenemos una presentación que vamos a utilizar para acompañar esta intervención. Pedimos que nos ayuden con ese tema. Lo primero que es importante que nosotros tengamos en cuenta es que en nuestro país, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del año 2011, la población con alguna discapacidad es aproximadamente 1.720.311 personas. Esas son las personas que manifestaron durante el Censo tener algún tipo de discapacidad. El tipo de discapacidad más frecuente en los datos del Censo es la discapacidad visual, tal como ustedes pueden ver allí en los datos desagregados. A partir de esta realidad, el Estado venezolano ha venido tomando un conjunto de medidas en los diversos ámbitos normativos, institucionales, de políticas públicas, para garantizar los derechos de la población privada de libertad. Adelante. En el ámbito normativo, debemos destacar como primer paso la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, donde por primera vez en nuestra historia, se reconoce a las personas con discapacidad como un sujeto de derecho. Es decir, se consagra el derecho de toda persona con discapacidad o necesidades especiales al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. Igualmente, en la Constitución, adelante, se consagra el deber compartido del Estado, la familia y la sociedad en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, se recoge la corresponsabilidad de la sociedad en el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Un tercer elemento importante de la Constitución es que se reconoce constitucionalmente el derecho a expresarse y comunicarse a través de lengua de señas venezolanas. Es decir, es un derecho constitucional que transversaliza todos los procesos en marcha en nuestro país. Este enfoque de derechos humanos que adoptó nuestra Constitución dejó sin efecto diversas disposiciones normativas que vulneraban los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo el artículo 410 de nuestro Código Civil, que declaraba inhábiles a las personas que habían nacido con discapacidad auditiva o visual. Esta disposición constitucional a la que he hecho referencia fue desarrollada luego en el año 2007, mediante la Ley para las Personas con Discapacidad. Esta ley derogó la denominada Ley para la Integración de las Personas Incapacitadas, la cual desde su propia denominación, como ustedes estarán de acuerdo con nosotros, ya resultaba profundamente discriminatoria. Esta ley consagró un conjunto de derechos específicos en el área de trabajo, salud, educación, accesibilidad. Posteriormente, en el año 2013, nuestro país suscribió la Convención de Personas con Discapacidad, reiterando su compromiso con los derechos de este importante sector de nuestro país. Hoy, incluso comisionado, actualmente en el debate de la Asamblea Nacional Constituyente, se ha planteado la propuesta de que la nueva Constitución que surge en Venezuela, luego de la aprobación de nuestro pueblo mediante referéndum, incluya un capítulo, ya no un artículo, un capítulo completo para consagrar más derechos a las personas con discapacidad en nuestro país. Adelante. Este desarrollo normativo ha estado también acompañado de un importante esfuerzo de creación institucional, dedicado a asegurar los derechos de las personas con discapacidad. Debemos destacar dos grandes instituciones. El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, que tiene la misión de llevar a la práctica esa inclusión plena y la calidad de vida de las personas con discapacidad. E igualmente, la Fundación Misión José Gregorio Hernández, la cual gestiona especialmente, entre otras cosas, el otorgamiento de ayudas técnicas a las personas con discapacidad, entendiéndose como tales todos esos dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar algunas de las limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad. A partir de este marco normativo e institucional, nuestro país ha venido adoptando una serie de medidas concretas para hacer efectivo cada uno de esos derechos consagrados a las personas con discapacidad. Por razones de tiempo, voy a hacer una revisión muy somera de algunos de esos avances, de alguna de esas medidas. Adelante. En materia de educación y acceso a la información, se han impulsado iniciativas dedicadas a incluir a las personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo, así como para disminuir la brecha en materia de acceso a la información mediante el uso de las tecnologías de información. Esas acciones que se han emprendido incluyen el establecimiento de una cuota del 1% de estudiantes con discapacidad en la matrícula a las universidades nacionales mediante el Sistema Nacional de Ingresos. Ha incluido la entrega de computadoras Canaima con adaptaciones tiflotecnológicas a estudiantes con discapacidad visual que cursan la educación básica o de tabletas con adaptaciones tiflotecnológicas para estudiantes con discapacidad visual en las universidades oficiales. También se ha avanzado en el proceso de adaptación de los espacios y servicios prestados por las universidades a las necesidades de los estudiantes con discapacidad en universidades oficiales. No olvidemos que nuestro país es el segundo país de nuestro continente con mayor matrícula universitaria y el quinto en el mundo, por lo cual estas acciones tienen un impacto significativo en la vida nacional. En el ámbito judicial, quisiera brevemente destacar un referente importante para nosotros y fue un amparo constitucional resuelto por la Sala Constitucional para proteger los derechos de las personas con discapacidad visual que querían ingresar a la Universidad Central de Venezuela, una de las principales universidades del país. esa universidad había decidido no permitir a las personas con discapacidad visual presentar la prueba diagnóstica, que es un requisito de ingreso para ese recinto universitario, alegando que no tenían el personal ni los recursos técnicos para hacer las adaptaciones necesarias para las personas con discapacidad visual. Esa decisión de la Sala Constitucional ordenó a la Universidad Central de Venezuela implementar un procedimiento y disponer de los recursos técnicos o personales que fueran necesarios para que las personas con discapacidad visual pudieran presentar esa prueba diagnóstica necesaria para el ingreso a la educación universitaria en ese establecimiento. En materia de salud y protección social, adelante. El Estado venezolano ha realizado importantes inversiones para garantizar el derecho a la salud de las personas con discapacidad, así como su desarrollo e inclusión social. No podemos olvidar, siempre lo decimos, que más del 70% del presupuesto nacional de nuestro país ha estado dedicado a la inversión social durante los últimos años. Entre las acciones más destacadas en esta materia de salud y protección social, tenemos servicios especializados para la atención de personas con discapacidad, tenemos servicios de rehabilitación y rehabilitación para personas con discapacidad, más de 12 laboratorios de órtesis y prótesis, es decir, donde se elaboran y se distribuyen las órtesis y las prótesis para las personas con discapacidad, la donación de ayudas técnicas, y quisiera destacar especialmente la creación del Centro de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández, en el cual hay un equipo de médicos y especialistas en el área médica, genética e integral, quienes realizan los estudios pertinentes para determinar en las personas las causas de su discapacidad, a las cuales se le aplican posteriormente normas y protocolos de atención. Quisiera destacar igualmente algunas medidas importantes, una de ellas, la creación de la misión Milagro. La misión Milagro ha permitido que más de 1.860.000 personas, no solo de Venezuela, sino incluso de todo nuestro continente, hayan podido ser operados gratuitamente con diagnósticos de catarata o terigio. En total se han realizado más de 5.6 millones de intervenciones por diferentes patologías, sin costo alguno para las personas. Igualmente se creó la misión Hijos de Venezuela, que presta una atención a las familias o madres cuyos hijos presentan alguna discapacidad. Y tenemos recientemente en marcha una iniciativa que ha sido satanizada en el mundo y es el llamado sistema del carnet de la patria. Bueno, hoy en el sistema del carnet de la patria, casi 600.000 personas con discapacidad reciben una asignación dineraria constante para combatir el impacto que la situación económica está generando sobre el pueblo venezolano, producto de las acciones que están en marcha contra nuestra economía. Adelante. En materia del derecho al trabajo, las acciones creadas incluyen el establecimiento de una cuota de 5% de personas con discapacidad en la nómina de las empresas, de trabajadores, tanto público como privada. Este es un paso importante que no está ajeno a su complejidad práctica en la implementación, pero que ha permitido de manera significativa la incorporación de las personas con discapacidad. Yo quisiera también en este punto destacar especialmente la protección laboral que se ha creado para las personas con discapacidad en nuestro país. Y es importante que la Comisión sepa que en Venezuela la trabajadora o el trabajador que tenga un hijo o una hija con discapacidad que le impida valerse por sí mismo, goza de inamovilidad laboral permanente. Es decir, no puede ser despedida del puesto de trabajo sin autorización previa de la inspectoría del trabajo, del órgano administrativo del trabajo. En materia de accesibilidad, adelante. En materia de accesibilidad, también son acciones importantes que se han venido tomando, aunque reconocemos que todavía falta mucho por hacer en esta materia. Algunas de las medidas incluyen la adaptación de los apartamentos del programa Gran Misión Vivienda Venezuela para las personas con discapacidad. Que no se nos olvide que en los últimos años se han entregado en Venezuela más de 2 millones de viviendas y que incluyen vivienda y un hábitat adecuado para cada uno de nuestros venezolanos y venezolanas. Igualmente, se han establecido criterios de accesibilidad y construcción de estaciones de trenes y servicios específicos para personas con discapacidad en el metro, en los trenes de cercanía, así como para la adaptación de los espacios públicos para las personas con discapacidad. Ya para ir concluyendo, quisiéramos igualmente hacer referencia siguiente al tema del área de cultura y deporte, que son temas importantes que puedan verse también acá en la comisión. En esta área, por ejemplo, ha habido desde el Estado venezolano un aporte, un esfuerzo para apoyar el deporte paralímpico en nuestro país, que ha dado importantes resultados, decimos nosotros, extraordinarios resultados en competencias internacionales, lo cual incluye 17 medallas en Juego Paralímpico desde el año 2000. La medalla en el Juego Paralímpico es lo más visible, pero para llegar allá hay todo un apoyo al deporte paralímpico en nuestro país. Y quiero también destacar que nosotros tenemos hoy en Venezuela 4.159 niños, niñas y adolescentes con discapacidad, que participan activamente en el Sistema Nacional de Orquesta y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela. Que no se nos olvide que en Venezuela hoy, más de un millón de niños, niñas y adolescentes forman parte de ese Sistema Nacional de Orquesta y Coros. En el área de derechos políticos, no quiero terminar sin tocar este tema, hemos tenido adelante un gran avance en el último año, como fue la posibilidad de que las personas con discapacidad en nuestro país, todas las personas con discapacidad debidamente registradas, pudieran elegir ellas mismas con el voto universal, directo y secreto a sus cinco representantes, sus cinco voceros en la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy la constituyente que funciona en Venezuela tiene cinco voceros y voceras de las personas con discapacidad que son personas a su vez con discapacidad electas por sus pares, es decir, por las personas con discapacidad registradas en nuestro país. Ese es un precedente importante que seguramente va a tener implicaciones en el desarrollo del sistema de representación, de órganos representativos en nuestro país. Y finalmente, vicepresidenta, comisionado, no puedo terminar esta sesión sin referirme a la amenaza que significa para el sostenimiento de todas estas acciones que están puestas en marcha, que implican una importante inversión de recursos, pero que además, en el caso de las personas con discapacidad, tienen una gran dependencia de productos importados, de alta tecnología. No puedo dejar de hacer referencia la amenaza que significa para el sostenimiento de todas esas acciones, las medidas coercitivas unilaterales que ha adaptado el gobierno de los Estados Unidos, que amenazan el disfrute pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad en Venezuela. No lo decimos nosotros. Ya lo reconoce la propia oficina del alto comisionado de Naciones Unidas. Las personas con discapacidad se ven afectadas de manera desproporcionada por las medidas coercitivas unilaterales. Nosotros seguiremos haciendo esta denuncia porque estamos absolutamente comprometidos con la garantía de los derechos de todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la representación del ilustre Estado de Venezuela. Vamos a darle la palabra a la sociedad civil que acompaña en esta oportunidad. Y quiero destacar que se ha permitido la presencia del apoyo técnico para que la persona con una limitación auditiva pueda tener esta información de manera directa, así como a quienes están acompañando en esta audiencia. Voy a darle inmediatamente la voz, la palabra a la sociedad civil para que haga sus consideraciones. Muy buenos días. Yudertis Aguilar, Proea. Los derechos de las personas con discapacidad están consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en la Ley para las Personas con Discapacidad del 2007, en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2007, que están suscritos por Venezuela en el 2013. Sin embargo, como describiremos en esta audiencia, el Estado ha venido incumpliendo sus obligaciones. Con respecto al acceso a la información pública, los informes más recientes son del 2014. En el año 2014, los últimos datos fueron publicados a través del Boletín de la Mesa Técnica de Estadística de Discapacidad, que recopila información de diferentes instituciones responsables de la discapacidad de nuestro país. Cabe destacar que 13 de los organismos que deberían proporcionar información, solo 4 lo hicieron. Además, en la información suministrada por el Instituto Nacional de Estadísticas, en su boletín demográfico, corresponden al Censo de Población y Vivienda del 2011, y que indica que el 5,38% de las personas declaró tener al menos una discapacidad, siendo un total de 1.454.845 personas. Esto frente a la pregunta de deficiencia, condición y discapacidad. Sin embargo, hay una serie de datos que no fueron determinados en el Censo del 2011, necesarios para el diseño de una política pública en este sector. Dentro de los datos podemos señalar población con tipo de discapacidad activa laboralmente, desempleada o incorporada en el mercado de trabajo informal, bonería o mendicidad, indicadores educativos de ingreso, permanencia y egreso de los distintos subsistemas educativos, proyecciones de discapacidad por rango etario, pobreza por necesidades básicas insatisfechas, indicadores nacionales, estadales y municipales, indicadores de género, indicadores básicos de salud, entre muchos otros del Censo del 2011. Igualmente, queremos destacar que tres grandes discapacidades, como la visual, cardiovascular y músculo esquelético, se ha reconocido oficialmente sus limitaciones para el aprendizaje, el trabajo y la educación. Los tres elementos señalados son factores que deberían considerarse para establecer la cifra de pobreza en Venezuela, pues en el contexto de la accesibilidad de las personas a bienes y servicios que inciden sobre su calidad de vida, según se valora en relación a las personas con discapacidad, el aspecto cultural y socioeconómico son determinantes. La falta de cifras oficiales, la encuestadora de condiciones de vida en COVID estableció para el 2017 el 80% de la población se encuentra en situación de pobreza, tomando en cuenta que el promedio de las personas que integran a la familia es de 4,5, 4,3, perdón, es de considerar que las personas con discapacidad no están solas en el mundo. Y al establecer el fenómeno de la discapacidad asociado a la pobreza, podemos estimar que la población real con discapacidad en Venezuela se calcula entre 3 y 4 millones y medio de habitantes. Lamentablemente, hasta el día domingo 6 de mayo, cuando se hizo la última revisión de la página web del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, no se ha presentado información actualizada que permita determinar las políticas públicas en materia de tipo de discapacidad, empleo, educación, salud, vivienda, cultura, servicios públicos, entre otros. Lo curioso es que no hay información estadística sobre discapacidad de ningún tipo en la página web del CONADI, que es el principal órgano de promoción, protección de las personas con discapacidad en Venezuela. Igual, señalamos como otro de los aspectos, el tema de la discriminación que sufren las personas con discapacidad. Pese a los grandes avances en normativas para las personas con discapacidad, las mismas son objeto de discriminación por parte de las propias autoridades estadales. Quisiéramos poner de ejemplo el cuestionado sistema que obstaculiza la adquisición de medicamentos, como es el carné de la patria, un mecanismo identificado, creado por el Gobierno Nacional y manejado por el Partido Oficialista Somos Venezuela. Solo las personas que tienen el carné son consideradas para el otorgamiento de medicinas. Y queremos señalar, dentro de los casos a ilustrar, las personas con Parkinson. Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa y se estima que en Venezuela existen aproximadamente 33.000 pacientes que sufren esta patología, la cual se caracteriza por temblores en el cuerpo de presión. Solo debido, podemos señalar que aproximadamente desde hace seis meses estos pacientes no reciben medicamentos. Catherine Martínez, prepara familia. En Venezuela, los hospitales públicos no cumplen con los requerimientos para atender a las personas con discapacidad física. Los espacios no están condicionados con las rampas y accesos requeridos. En el caso del Hospital JM de los Ríos, centro de referencia nacional que atiende a niños, niñas y adolescentes de todo el país, no presenta condiciones para atender a los niños con discapacidad física. Los ascensores de la torre de hospitalización presentan fallas constantes, complicando el acceso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad a los servicios de oncología y hemodiálisis que quedan en los últimos pisos del hospital. Existen muy pocas rampas y accesos que permitan el uso de sillas de ruedas. Cuando los ascensores no funcionan, la madre debe cargar la silla o la muleta y al niño y subirlo por las escaleras. Imagínense cuando es un adolescente. Con respecto a la discapacidad auditiva, el hospital no cuenta con intérpretes de señas. Adicionalmente, los niños presentan carencias absolutas de tratamientos e insumos que vulneran su derecho a la salud. Actualmente no pueden recibir antibióticos de amplio espectro como vancomicina para tratar sus infecciones, ni cuentan con los protocolos completos para recibir la quimioterapia. Tampoco poseen los insumos como catéteres o válvulas de distintas denominaciones. Existen brotes de sarampión, disteria, influenza, H1N1, prevenibles con vacunas que están complicando la patología de base de los niños hospitalizados y sobre todo afecta a los más vulnerables, los niños con discapacidad y hospitalizados. El reciente informe epidemiológico de sarampión en las Américas de la Organización Panamericana de la Salud, publicado el 8 de mayo, detalló que existen 1.631 personas que entre 2017 y 2018 poseen la enfermedad de sarampión. Exigimos al Estado que cumpla con adecuar los hospitales públicos, en especial al Hospital JM de los Ríos, a los estándares y protocolos en esta materia. Adicionalmente, exigimos que no se intimide ni amenace al personal de salud, médicos, familiares y defensores por formular las denuncias que realiza. Buenos días, Juan Ángel de Bobella, presidente de la Confederación Sordo de Venezuela. Y vicepresidente de la Red de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad, RIADIS. La Confederación Sordos de Venezuela, CONSORBEN, es una organización con más de 25 años. Tenemos 23 asociaciones miembros. Nos enfocamos en la formación, promoción y defensa de derechos humanos de personas con discapacidad. A su vez, estamos afiliados a la Federación Mundial de Personas Sordas y, como ya les mencioné, a RIADIS, la Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad. Según cifras mundiales, específicamente de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2011, se obtiene información de que más de mil millones de personas sufren algún tipo de discapacidad. La cifra de nuestro país data del año 2014, tomado en consideración el censo del año 2011. Sabemos que a más de seis años no se han publicado estadísticas oficiales. Si bien nuestra nación tiene herramientas legales pertinentes y oportunas, el problema es de cumplimiento. Se ha mencionado que tenemos una ley para personas con discapacidad que data del año 2007, pero a casi diez años de su aprobación, aún no se cuenta con un reglamento. Consideramos que la política del Estado venezolano de entregar bonos sin tener cifras actualizadas sobre la situación de personas con discapacidad, sus necesidades reales, la situación de las familias, no es más que una mera participación asistencialista, no considerándosele a las personas como agentes de su propio desarrollo, sino más bien favoreciendo a aquellos grupos o factores prooficialistas, demostrando una vez así el factor de asistencialismo. Si a esto le sumamos la crisis humanitaria compleja que atraviesa nuestro país, deja a las personas con discapacidad en una situación mucho más compleja. Denunciamos de igual forma que se use a las personas con discapacidad con fines electorales o políticos, tratando de mantener la mirada del mundo enfocada sobre ellos y no sobre el problema real que atraviesa nuestro país. Queremos hacer hincapié que se debe reconocer a las personas con discapacidad como factores independientes, no como receptores pasivos de su servicio. Es decir, eso les obliga a que no los comprendan como sujetos de dádivas, regalías o favores. La Confederación Sordos de Venezuela desde el año 2017 ha venido realizando investigaciones en materia de la población con discapacidad, específicamente en una población de sordos, 271 en total, de los cuales 54% eran mujeres, 46% hombres, siendo la mayoría jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 44 años y pudimos obtener los siguientes datos. Que aunque el 67% de la población sorda completa educación secundaria, solamente el 10% domina un nivel avanzado de lectura y solo un 1% tiene un nivel avanzado de escritura. Aquella persona sorda quien conoce mayores palabras solo sabe cuatro palabras escritas, lo cual por su alto nivel de incomprensión lectora nos deja en una situación más vulnerable. Solamente el 23% accede a las universidades, específicamente por la falta de intérpretes, por la discriminación, la exclusión y la desinformación. Referente a la educación, además hemos visitado escuelas públicas, de educación especial para personas con deficiencias auditivas en diferentes estados, en lo cual la situación es preocupante. A pesar de que muchas veces se nos niega el acceso a las mismas por motivos políticos, hemos constatado que no existe mantenimiento en las infraestructuras y por ende las condiciones en las que los niños se encuentran estudiando son deplorables. Asimismo, la deserción escolar se ha incrementado producto de la crisis económica, de la escasez de efectivo, de la falta de transporte en los estados, así como de las fallas de los servicios de las escuelas públicas, lo cual constituye una violación del artículo 12 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. 36% de los sordos en edad de trabajar se encuentran desempleados, subsistiendo por ayudas familiares o por practicar algún tipo de mendicidad. En cuanto al acceso a la justicia, queremos citar el caso de dos jóvenes venezolanos que fallecieron en la época de las protestas, específicamente el caso de Joyner Peña, de 28 años, y Mero Inghuitián, de 25, personas con discapacidad que murieron en abril del año pasado durante las citadas manifestaciones por la crisis social y económica del país. Sus familiares han denunciado como responsables del primer caso a los colectivos, es decir, grupos armados paramilitares afectos al gobierno, y en el segundo caso a la Guardia Nacional. A un año después de las investigaciones, se encuentran todavía en etapa inicial. Ambos casos son muestra de la falta de tutela judicial efectiva de la crisis humanitaria que vive la población con discapacidad en nuestro país. Y más grave aún es que Joyner Peña terminó muriendo por falta de medicamentos requeridos en el hospital, ya que en el hospital público donde se encontraba no se contaban con estos insumos, lo que muestra que hay un incumplimiento de los artículos 1, 2, 11 y 18 de la Declaración Americana antes mencionada. Con respecto a la alimentación, nos preocupa el acceso a la alimentación adecuada para personas con condiciones de discapacidad, específicamente para nuestros compañeros con Parkinson y autismo, quienes en muchos casos son intolerantes al gluten. Con respecto a las migraciones, la diáspora venezolana, según algunas organizaciones, apuntan a más de 4 millones de personas migrantes. Sin embargo, he podido constatar, con respecto a grupos con discapacidad, existen 200 personas sordas viviendo en condiciones de refugiados en la Asociación de Sordos de Lima. Estas personas están buscando una mejor calidad de vida, se encuentran en la necesidad de protección internacional, no tienen un lugar donde vivir, duermen dentro de esta institución social que les ha abierto las puertas. Así que queremos pedirle al Estado que, por favor, se establezca un reglamento urgente a la Ley de Personas con Discapacidad que permita mejorar la situación de las personas con discapacidad, que se les garantice el acceso a la comida, a la salud, a la justicia y le exigimos que permitan que se abra la cooperación internacional para que se le pueda dotar de insumos, comidas de medicina a nuestros compañeros con discapacidad. Exigimos el acceso a la justicia en todos los casos mencionados, a Meryn Wittian y a Joyner Peña, personas que fallecieron y sus familiares aún están esperando que se garantice la justicia y se establezcan los responsables. Y pedimos a nuestros compañeros honorables comisionados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que se establezca un continuo monitoreo de las violaciones de derechos a las personas con discapacidad en Venezuela. Y de igual forma, queremos buscar mediante ustedes que se establezcan mecanismos o una plataforma de continuo diálogo entre factores del Estado y la sociedad civil, con el objetivo de buscar garantías para las personas con discapacidad y sus familias. Y les quiero pedir a ustedes, a los respetables personas del Estado, al público y a la CIDH, por favor que piensen en las personas de Venezuela. La situación de derechos humanos de personas con discapacidad es muy vulnerable. No es un asunto político, es un asunto de actitud. Debemos reconocer que aquí no estamos como políticos, somos personas con discapacidad. Y les pido, como su coterráneo, como su familia, por favor atiendan a las personas con discapacidad, a sus familias y a todo el pueblo venezolano. Si el pueblo venezolano está sufriendo, imagínense cuán vulnerables somos nosotros como personas con discapacidad. Por favor, no se hagan de la vista gorda y enfóquense en las necesidades que tenemos nosotros como personas con discapacidad. Se los pido, representantes de Estado de todo corazón, apóyennos. A todas las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un especial agradecimiento al joven que ha hecho esta expresión con toda su energía para transmitirnos su mensaje. Vamos a darle la oportunidad a los colegas de la comisión para que se puedan hacer algunas preguntas o comentarios y poder entonces volver a darle la palabra a la palabra ambas partes para una relación de lo expresado por la sociedad civil. Le voy a dar la palabra en primer lugar al comisionado Francisco Eguiguren en su condición de relator de país. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos los presentes, en especial a la representación de la sociedad civil y del Estado y a quienes siguen tanto en presente como por mecanismos tecnológicos el desarrollo de esta audiencia. Intervengo efectivamente en mi condición de relator para Venezuela, pero también de relator de la nueva unidad para personas con discapacidad conformada en la comisión. Me siento muy satisfecho que la Secretaría Ejecutiva y las comisionadas y comisionados hayamos aprobado la realización de esta audiencia. Creo que es un hecho histórico que permite compartir, conocer, visibilizar la situación de las personas con algún tipo de discapacidad. En ese sentido, es importante haber escuchado de parte del Estado la información que se nos proporciona respecto a desarrollos normativos y de políticas y de medidas en favor de las personas con discapacidad. Pero así también tomamos nota de las observaciones y preocupaciones planteadas desde la sociedad civil. Creo que lo que se hace en la mayoría de nuestros estados respecto a las personas con discapacidad es muy poco. Por ello, hay que celebrar aquello que se hace. Y la información recibida esta mañana, a mí en lo personal, me da la esperanza de que se está avanzando en ese terreno a pesar de las dificultades de la situación económica que se padece en el país. No soy quien ni somos quienes para poder emitir juicios sobre exactitud, pleno cumplimiento de la información que se proporciona. Lo importante es casualmente escuchar en este diálogo que visibiliza el problema y que las preocupaciones expuestas por la sociedad civil sean esclarecidas y respondidas por el Estado. Por eso, yo más que preguntas específicas, además de saludar, como digo, que estemos tratando este tema y que lo debamos seguir tratando. Y de darle un especial seguimiento, estoy, creo que como todos mis colegas, muy interesados en escuchar más información y confrontar un poco estos datos y esta información. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, comisionado. Le voy a dar la palabra inmediatamente a la comisionada Antonia. Gracias. Yo me uno a las palabras del comisionado Guiguren. Quiero agradecer la presentación del Estado y de la sociedad civil. Creo que más allá, cierto, de las opiniones que cada uno pueda tener sobre la situación de Venezuela, ya el hecho de tener una audiencia sobre personas en situación de discapacidad es muy importante. Empieza a visibilizar una situación que en la región está muy invisible y se discute mucho y menos hay desarrollo normativo al respecto. Y el desarrollo normativo ya es un paso importante, más allá de las aplicaciones y el cumplimiento, pero por lo menos empieza a visibilizar el tema y empieza a haber un marco normativo donde hacer exigibles ciertos derechos. Y en ese sentido me parece muy importante lo que hoy hemos escuchado. Yo simplemente llamo al Estado de Venezuela de actualizar las estadísticas, porque en general en materia de política pública, cierto, las estadísticas son fundamentales para poder determinar dónde están las brechas, dónde están los obstáculos y cuáles son las prioridades. Y recojo la preocupación de la sociedad civil respecto del atraso en las estadísticas en esta materia. Tengo una pregunta puntual al Estado. Usted mencionó que existían disposiciones especiales en materia del voto asistido y quisiera saber cuáles son esas normas y cuál es el grado de implementación y obstáculos que puedan haber al respecto. Gracias. Muchas gracias, comisionada. La relatora especial para los DESCA. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. También subrayo la importancia de esta audiencia y la posibilidad que nos da de visibilizar una problemática y también sufrimientos que son grandes en todos nuestros países y que muchas veces no son registrados con la suficiente contundencia. Para la relatoría especial DESCA, esta es una temática muy importante por todos los derechos económicos, sociales, culturales que involucra. Y en ese sentido, yo quisiera también tomar ese llamado que nos hacía el colega de la Asociación de Sordos de Venezuela a mantener un diálogo constante con el Estado en estas materias para animar ese diálogo, para ponerme a disposición también como relatora en esa dirección junto con la comisión, reiterar cuánto me gustaría poder visitar Venezuela y constatar los avances y programas que el Estado nos ha informado en el día de hoy y que tanto agradezco esa información. Y traer a la mesa para el Estado y para la sociedad civil también una población que sufre especialmente cuando tiene alguna discapacidad y especialmente en el contexto actual de Venezuela que son las personas adultas mayores. Se ha mencionado el Parkinson, se ha mencionado el autismo y yo también pensaba en el Alzheimer y cuál será la situación de las personas adultas mayores con discapacidad. Y me gustaría que tanto el Estado como la sociedad civil puedan traer más datos sobre la cuestión. Muchas gracias. Le doy la palabra al comisionado que quiere añadir un... Sí, olvidé mencionar algo que ha sido comentado aquí y solo a título de información lo hago porque si bien no tiene que ver directamente con el tema de la audiencia, como fue mencionado, es bueno recordar o hacer de conocimiento para quienes no lo saben que la Comisión Interamericana otorgó una medida cautelar que se encuentra vigente respecto a los niños pacientes de la unidad de nefrología del hospital JM de los Ríos. El día lunes hemos tenido una reunión de trabajo con presencia de los peticionarios y del Estado donde se ha analizado aquellos avances que se pueden haber dado en el cumplimiento de las medidas cautelares y las insuficiencias y también los temas pendientes de cumplimiento. Lo que quiero decir es que la Comisión está dando algún tipo de seguimiento y atención a esa medida cautelar y a la preocupación por los niños y niñas y, por supuesto, también de sus padres y familiares involucrados en esta situación en dicho hospital. Sí, yo concluyo, igual que mis colegas, haciendo un especial reconocimiento a las posibilidades que nos dan la participación del Estado en las audiencias, en las reuniones de trabajo, porque nuestra responsabilidad es realmente tender estos puentes de comunicación que en mi comentario lo que propondría precisamente al Estado es buscar estos mecanismos de acercamiento con los grupos de sociedad civil que tienen unas peticiones específicas, puntuales, y que constituyen precisamente la efectividad de sus derechos, en la búsqueda de la efectividad de sus derechos. Y como hemos señalado en reuniones, en audiencias anteriores, también hago muy particular mi petición para que la Comisión pueda visitar, particularmente lo he planteado en el tema de niños, niñas y adolescentes, por precisamente las informaciones que hemos estado manejando en materia de la efectividad de sus derechos. Entonces, mantenemos nuestra solicitud al ilustre Estado de Venezuela para que podamos programar una visita a su país. Quisiera concluir nuestra participación señalando que lo que nos plantean hoy la sociedad civil, particularmente en personas en una situación de discapacidad en sus distintas formas, evaluar precisamente, y esto pasa en muchos países, el campo normativo, el sustento normativo, que como muy bien apunta la comisionada Antonia, ya es una plataforma que permite el reclamo de los derechos, la exigencia de los derechos, pero sabemos que hay una brecha entre la norma y la realidad, los hechos, las demandas, las exigencias. Entonces, buscar la comunicación, la interrelación, precisamente para ir cerrando esas brechas entre normas, planes y programas con la realidad de los hechos. Vamos a darle a cada una de las partes cinco minutos para que puedan hacer sus presentaciones o sus respuestas. El Estado, en primer lugar. Muchas gracias, Vicepresidente, comisionados, por sus comentarios, sus preguntas, igual a las organizaciones de la sociedad civil. Queremos aprovechar este mismo espacio para extenderle una invitación a la Organización de Sordos de Venezuela, que inmediatamente estemos allá en Caracas, podamos reunirnos para recibir los planteamientos que tienen en torno al tema de las personas con discapacidad en nuestro país. Las puertas están abiertas para recibir sus planteamientos, sus propuestas. Algunos temas que se han planteado y otros que nos preguntaban los comisionados. El tema del carnet de la patria, yo lo decía, es un instrumento que ha sido muy atacado en el mundo. Fíjense, este es el carnet de la patria, tal vez ustedes nunca lo han visto. Este es el carnet de la patria. El carnet de la patria es un mecanismo de gobierno electrónico que le permite al Estado ser mucho más eficiente en la aplicación de las políticas sociales para atender los derechos de nuestra población. Y les voy a poner un ejemplo relacionado con la seguridad social, atendiendo la pregunta que nos hacía la relatora. En cada uno de nuestros países, cuando la persona cumple la edad de pensión para la jubilación, la pensión de seguridad social, tiene que cumplir una serie de trámites que son más o menos burocráticos dependiendo de cada uno de los países, ¿verdad? Es decir, hay que llenar unos formularios, hay que ir a la oficina del seguro, hacer filas, entregar los recaudos, les faltó la fotocopia de la cédula, les faltó tal documento. Es decir, es un trámite engorroso para las personas. Bueno, hoy con el carnet de la patria, las personas inmediatamente cumplen la edad para la pensión, les es aprobada la pensión de la seguridad social. Inmediatamente, sin requisito alguno, sin gestor de ninguna naturaleza. Es un mecanismo que busca hacer más efectiva la aplicación de las políticas sociales en nuestro país. Se dice que el carnet de la patria es solo para beneficiar a un sector de la población. Lo hemos dicho en otras audiencias. En Venezuela, les voy a dar dos datos. Según el registro electoral, en Venezuela hay cerca de 20 millones de electores, ¿verdad? Ahora, el carnet de la patria tiene registrado casi 17 millones de personas. 17 millones de personas. 17 millones de personas estadísticamente es más del 70% de la población adulta en Venezuela. Es decir, que la mayoría, una inmensa mayoría de la población está incluida en este beneficio, donde no se le pregunta a la persona su condición política, su orientación de ninguna naturaleza. Eso sí, se le pregunta, ¿usted tiene alguna discapacidad? Sí, y se recogen todos sus datos, se hace una verificación en el hogar, y es lo que permite luego poder dar esos beneficios a las personas con discapacidad en nuestro país. El otro tema que nos preguntaban es estar relacionado con el tema del voto asistido, y ahí es un elemento importante. Vamos a tener una audiencia a continuación sobre ese tema, pero no queremos perder la oportunidad de decir que desde el Consejo Nacional Electoral, desde el poder electoral de nuestro país, se han tomado medidas importantes para asegurar que los centros de votación sean accesibles para las personas con discapacidad. En Venezuela se vota en las escuelas, en las escuelas de nuestro país, y se han venido haciendo esfuerzos junto con el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, con APDI, para asegurar la accesibilidad. En este caso se tienen identificados los centros donde hay personas con discapacidad para asegurar la ubicación de la mesa en un espacio específico que sea accesible para ellos. Y además, para este proceso electoral, se han aprobado un conjunto de medidas adicionales para asegurar el ejercicio del derecho al voto de las personas con discapacidad en nuestro país, incluyendo, por ejemplo, que en Venezuela está permitido que las personas con discapacidad visual, o aquellas que así lo requieren, puedan hacer uso de un acompañante para ejercer el derecho al voto. Es decir, son solamente una muestra, esto se lo vamos a dejar a la comisión, a la comisionada, es una muestra de las diferentes acciones que se han venido adaptando para el tema de la garantía del ejercicio del voto de las personas con discapacidad. Yo también quería comentar, que tal vez por razones de tiempo no lo pudimos incluir dentro de la presentación, la importancia que ha significado en Venezuela para las personas con discapacidad un convenio que nosotros tenemos suscrito con la República de Cuba, que es el Convenio Cuba-Venezuela, que también ha permitido que personas con discapacidad, que personas con complicaciones de salud puedan ser también atendidas fuera del territorio nacional. Durante muchísimos años ha estado en marcha ese convenio para, insistimos, seguir contribuyendo a hacer efectivos los derechos de todas las personas en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a la representación de sociedad civil. Agradecida por el espacio. Simplemente quería decirle al Estado venezolano, a razón de lo que señalan del carné de la patria, que nosotros lo que deberíamos necesitar, lo único, es la cédula que nos identifique como venezolanos y venezolanas para poder ser atendidos y que se hagan cumplir nuestros derechos humanos. Con respecto a lo que señalaban acerca de los adultos mayores, importante la situación, señalar lo que viven nuestros adultos mayores, porque son objetos, lamentablemente, de una situación de crisis, donde actualmente, pudiéramos decir, para que ustedes puedan tener el ejemplo, una persona puede adquirir solo con su salario añadido al bono alimentario que se le otorga, un pollo, simplemente un pollo. Entonces, ahí podemos evidenciar cuando ni el 50% de ese salario integral que corresponde a ese bono tiene acceso las personas adultos mayores. O sea, hay una situación de crisis, de denutrición grave de nuestra población adulto mayor, añadido al tema de medicinas. Este es el sector que está siendo bastante golpeado por la falta de medicamentos básicos como para la hipertensión, por ponerle simplemente un ejemplo. Igual, quería señalar que en el marco de la aplicación del Carnet de la Patria, uno de los sistemas que se incorporó fue el tema del 0800 Salud Ya, y dentro de ese sistema se le exige a las personas que tengan que presentar el carnet para poder optar por algún medicamento cuando el Estado tiene abastecido, que realmente es muy poco. Y lo digo es porque si bien ellos indican el tema del carnet, no todo el mundo tiene carnet. Además, se ha establecido, como nosotros lo hemos señalado en otras oportunidades, como un tema meramente discriminatorio y político el uso del carnet. Muchísimas gracias, representante del Estado, por permitir este diálogo, permitirme la oportunidad de poder reunirme con ustedes. Siento que este es un momento histórico en el cual no debemos ir pensando en diferencias políticas, sino con el objetivo de garantizar los derechos. Que el primer tema sea derecho, el segundo derecho y el tercero derecho. Somos humanos. El objetivo es construir un Estado de Derecho, un país en el cual se defienda los derechos, un país productivo. Quiero responder a varias temáticas que ustedes han planteados con respecto a las ayudas técnicas del CONAPDIS. Existen, pero qué tipo de ayudas técnicas, cuántas personas han atendido, qué tipo de donaciones le han dado. Eso sería bueno que lo explicaran en sus presentaciones. Sabemos, con respecto al porcentaje de personas que ingresan a la universidad del 1%, está garantizado según las normativas. Pero hemos hecho investigaciones. Y solamente el 23% de las personas que logran un título de bachiller pueden acceder a las universidades porque las universidades no son accesibles. No hay intérpretes dentro de las universidades. La estructura no está capacitada para que entren con sus sillas de ruedas. La situación de lectoescritura de las personas con discapacidad auditiva es nula. Por tanto, no pueden ingresar a las universidades. Por lo tanto, hay una grave falla del sistema básico de educación. Con respecto a lo laboral, hay una cuota de 5% de personas con discapacidad que deben ingresar a las filas de las empresas públicas o privadas. El 60% de las personas encuestadas están trabajando, pero trabajan en empresas privadas, ya que la administración pública no cede muchos espacios para que trabajen en esas filas. Precisamente por el tema de la discriminación, por el tema de las barreras. El Estado está fiscalizando a las empresas privadas, pero automática o ellos mismos no se hacen autofiscalización. El Estado no se analiza y ve que no está cumpliendo con las cuotas de oportunidades e igualdad de empleo a las personas con discapacidad dentro de las organizaciones públicas. También nos preguntaron sobre la situación de los adultos mayores. Hay un caso en específico que quiero acá mencionar. Es una persona sorda, de nombre Elizabeth, su apellido lo voy a proteger precisamente a petición de ella. Y le fue otorgado por el IDENA una vivienda en el marco de la misión vivienda, ya que había sido víctima de un suceso imprevisto natural, en el cual su vivienda desapareció y le entregaron una vivienda. Pero en esa vivienda no existen tuberías de agua, no tiene acceso a la electricidad. Y Elizabeth tiene ya años viviendo allí. Tiene cuatro años específicos denunciando, tiene un compendio de informes con pruebas de todas las solicitudes que ha hecho y hasta ahora en cuatro años no le han dado una respuesta. Y así como Elizabeth, muchas personas con discapacidad, adultos mayores están sufriendo, están padeciendo este sufrimiento. Con respecto a lo electoral, quiero pedirles por favor que solvente la situación de personas con discapacidad que no se les garantiza la accesibilidad. La accesibilidad no es solamente la mesa número uno. Hasta los baños deben estar adaptados para las personas que vayan a votar. Se debe garantizar 100% los ajustes razonables. Las personas sordas, quienes nuestro medio de comunicación es visual, deberíamos tener pantallas en el cual pudiéramos conocer no solamente el día de las elecciones, sino el proceso electoral como sí. Sabemos que se han hecho campañas. Nosotros hemos estado trabajando como sociedad civil. Pero recuerden que la Constitución, el artículo 101, es el único país del mundo en el cual se establece subtitulados y servicios de interpretación en el mundo entero. En toda la parrilla de programación televisiva. Sin embargo, no se cumple. Por lo tanto, la accesibilidad se nos ha caído. Tenemos los recursos, tenemos la campaña, pero estamos sufriendo desinformación por el incumplimiento de las normas. Así que es importante, señores del Estado, que se enfoquen en garantizar una campaña política con accesibilidad y enfocándose en los derechos de nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya se les terminó el tiempo. Lo siento mucho, si es por razones de nuestra propia organización. Agradecemos de todo corazón esta oportunidad, esta forma de recoger una información muy valiosa, una información que nos interesa, además, recoger, añadir toda la documentación que nos puedan hacer llegar para la identificación particularmente de lo que representan las estadísticas y poder, entonces, nosotros hacer nuestras valoraciones. Muchísimas gracias. Damos por concluida esta audiencia y muy buena tarde. Gracias. 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 Gracias.